En la previa de esta etapa del memorial Sanzi Esteban, cuadragésima edición para recordar al gran ciclista, desaparecido el gran aplauso para los prolegómenos de este memorial. Ahí están las escuadras y la línea de salida vemos concentrado a Diego Arran también, al cántabro, Flavio Ortiz, Crampenko que está también, el campeón estonio. Bueno, preparados, recordemos, corredores, primer paso por la montaña en el kilómetro 19 de carrera, primer paso por las clasificaciones rápidas, kilómetro 29. Atención a la salida neutralizada ya de los equipos participantes en este memorial histórico del ciclismo español. Cuando los jueces lo decreten, salida neutralizada a 900 metros, mucha suerte campeones, adelante. Para buscar ya cuando lo diga el silbato oficial del jurado técnico, la línea de salida ya desde la localidad de Colindres, en este memorial 2022 del Sanzi Esteban. Montaña, kilómetro 19, meta, volante, kilómetro 29. Salida adelante, mucha suerte. Valientes, adelante, campeones. Memorial 2022, con Sanzi Esteban como gran protagonista en la línea de salida. Vamos a despedirnos desde Colindres en cuatro horas. Estamos aquí otra vez, los grandes equipos del ciclismo español de División de Plata. Presente, vaya fiesta, porque Clindres se ha disfrazado del ciclismo.